Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete. Iniciamos con información de última hora que se genera en la quinta avenida y octava calle de la zona 9, en donde lamentablemente un ataque armado deja a una persona de sexo masculino herida por proyectil de arma de fuego. Los bomberos municipales acudieron a la emergencia y lo llevaron de inmediato hacia la emergencia del hospital Roosevelt. Se supone o se habla, las personas que estaban en las cercanías que intentaron asaltar a esta persona y se negó, es por ello que pudieron haberle disparado. Esta es la hipótesis que se maneja hasta este momento, mientras tanto los bomberos municipales atendieron la emergencia y lo trasladaron de inmediato a la emergencia del hospital Roosevelt.